Justo te iba a buscar, Yuli. Sí, Charo. ¿Qué pasó? En esta casa nadie me cuenta nada. Me acabo de enterar que ganaste un viaje. Ah, sí. ¿Con quién piensas ir? Eh... Me parece un poco raro que te ganes un viaje a Varadero. ¿No será que Cristóbal ha movido todo para que sea así? No, no, tía. ¿Tus papás ya saben que te vas a Varadero? Hablé con mi papá. Bueno, quiero hablar con ese muchacho de inmediato. Por favor, dile que venga. Por favor. Tía, pero es que no me dejas hablar. Perdóname tú también, Yuli. Disculpa. Solo te pido que por favor me digas que no vas a hacer ese viaje con el hijo de Diego Montalbán. Ay, tía, ¿cómo crees? Además, tampoco puedo porque trabajo y estudio. Pensaba regalarte los pasajes a ti para que vayas con mi tío Coqui. ¿En serio? Ay, qué dulce. No, hijita, yo imposible. Acabo de empezar mi trabajo en el restaurante. Así que no podría. ¿Por qué no le dices a Terio? No, anda full con lo de su ropita. Félix. Félix, Félix, Félix. ¿Qué fue? ¿Te gustaría irte de viaje? Claro, me encantaría. Si yo soy bien viajero, ya vuelta, ya. De joven he viajado a Chasuta, a Chopeco, a Totorillaico y a Buri Buri. ¿Y has ido a Varadero? ¿Varadero? ¿Qué paradero? No, no, Varadero. Es una playa en Cuba. No, ahí no hay hito, no. Te regalo los pasajes que yo me gané en el concurso. Félix, puedes ir con Zulimar. Es para dos personas. ¿Voy a conocer el Caribe con mi caribeña? Pero tenemos que irnos esta semana porque el premio vence el 31. Si quieres, mañana mismo nos vamos. ¿De verdad? Sí, es que los señores todos están en el extranjero, entonces se puede decir que estoy de vacaciones. Todos nos está saliendo bien Zulimar. La suerte no sonríe. Ya vuelta. Estás muy tenso. Creo que me apresuré en aceptar el trabajo, mi amor. Recién voy primer día y mira todo lo que pasó en la casa. Mi amor, no te preocupes por la familia. Dales tiempo para que aprendan a mantener la casa. Bueno, justo eso le estaba diciendo a don Gilberto sobre Joel. Es momento de que pienses menos en ellos y más en ti. Eso es verdad. ¿Y qué mejor manera de relajarse que...? ¡Mmm! ¡Qué traviesa! Ya puedes complacer. Ay, mi amor, mi masajista favorito. ¿Qué me vas a hacer ahora? Señorita, le decía, ¿a usted le parece feo a mi primo? No, no me parece feo. Para nada. ¿De verdad? Sí, me parece rico. La más bella, ella es un ángel que vive en la tierra. Eh, espero les guste. Tengo miedo de probar esta vaina. Ay, pefe. Es que serían dos días seguidos de un desayuno horrible. Oye, compadre, ¿qué te pasa? El desayuno ayer estuvo bien rico. Por favor. Ese engrudo que nos diste como avena, ¿cómo va a estar rico? Ya, ya, ya. Yo voy a dar el té de honor. A ver, a ver, a ver. Oh, está rico. ¡Ay, qué largo! Sí, soy yo, pues. Muy bien, muy bien, mijito. Muy bien. Excelente. ¿Algo te ha pasado? Te veo la cara distinta. Se te ve alegre. ¿Qué ha acontecido en tu vida? Ay, tía, nos olvidamos de contarles. Le regalé mi viaje a Varadero, a Félix. No, pues, Yuli. Nos lo hubieras regalado a Pepe y a mí. Ay, es que era un viaje para parejas. ¡Familia! 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 Tengo un gran anuncio que darles. Sí, sí, sí. Pero primero vas a explicar por qué no hiciste el almuerzo ayer, hijo. ¿Por qué? Bueno, porque la leyenda ha vuelto. Ayer te vi muy contento con Junior. Ese niño no parece un González. Es verdad. Debería venir a visitarnos más seguido. El pequeñín se hace querer. Ah, es inteligente, culto, divertido. Le gusta la cocina. Qué diferencia con Cristóbal. ¿Y tenías que decirlo al frente de mí? Permiso. ¿Por qué eres así con él? Tú empezaste preguntándome por Junior. Ahora, yo tengo la culpa. ¿Sí? Muy bien. Lo siento, familia, pero no he podido colaborar con la casa porque he tenido que enfocarme en mi carrera artística. ¿Qué hablas, hijo? ¡Ah, claro! Tu nueva canción. Ayer la escuché, tía. Ay, échale, pie, vieja. He vuelto con fuerza y bajo el pseudónimo de Mr. Joey, la leyenda. ¡Míster Joey! Así es. Mr. Joey, la leyenda continúa. Es más, búsquenme, búsquenme. Búsquenme en las redes sociales para que despeje sus dudas, pie. ¡Chéquenme! ¡Viva, viva, viva! ¿No le has contado lo más importante? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Con la señorita Macarena. ¿Qué? ¿En serio? ¿Qué? Siempre. Con la maca, pie. Ah, sumando. Le estás rompiendo. Gracias, manito. Mira, abuelo. ¡A ver! ¡A ver! Eh, Mr. Joey y la nena. Te bajaría a la luna si me lo pidieras. Yo te daría todo, todo lo que quieras. Una noche en una playa desierta. Tú y yo solitos con las estrellas. Oh, 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 oh. Esta noche en un salverme perdemos el control. Oh, 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 oh. Nos olvidamos de todo y que fluya el amor. Porque contigo todo puede suceder. Y me arrodillo pa' que seas mi mujer. Es que tú sabes que me haces feliz. Que con solo verte muero por tenerte. Somos uno pa' el otro. Sé que estamos locos. Pero igual lo damos todo. Corazones que se encuentran. Esta noche es perfecta. Hoy no se duerme. Acércate, bésame hasta que amanezca. Buenas, Joelito. Así que con la Macarena, ¿no? Dale a tu cuerpo, alegría, cosa buena. Me robó pa' hacer un dúo, pa' cantar juntos. Ella tiene el seudónimo de la nena. Oye, tiene lo suyo, la vecina. Además se les ve muy bien juntos, hijito. Me encanta, me encanta. Véjate, viejita, es muy temprano. Bien bonitas son las maritas Macarena. Oye, ¿tiene muy buena voz? ¿Qué opinas? ¿Cómo estás? Oye, baila bien bonito, ¿no? Sí, de rocha carisma. Parece una artista consagrada. Seguro está en la llamante programa de la Isela. Yo también me he dado un movimiento bien bacán. Oye, ha hecho una sorpresa Macarena. Seguro ella hizo toda la coreografía. De todas maneras. ¿Se se dan cuenta? O sea, mira, qué es la batalla. Caramba, qué es lo más. O sea, mira, qué es lo más.